muy buenas a todos amigos y amigas cómo están hoy espero que muy bien nos encontramos uno más en Madagascar nos encontramos en el capítulo número 7 si no equivoco nivel número 7 banquete en la jungla y bueno espero un nivel con varios minijuegos un nivel que bueno puede ser complicado un poco juntar las monedas pero bueno vamos a hacerlo antes de comenzar que le damos un gran saludo a Facundo Overo que me pido un saludo hace un par de vídeos así que un gran saludo para vos bienvenidos gigantes de nueva york habéis llegado en un momento oportuno estamos preparando un verdadero festín zanahorias setas piñas cebollas de cueva y de postre torta de sandía pero no tenemos nada de eso para eso están nuestros diligentes siervos lémures el problema semejante festín es que cuando atacaron las fosas perdimos por completo nuestras provisiones de comida siempre es algo bueno esto debería de ser toda una velada quien necesita comida podrías ayudar mucho con la recolección básica eso parece peligroso entonces te plantearías en vez de eso reunir fruta y vegetales eso sí que lo hacemos entonces está decidido perfecto tenemos que juntar frutas y vegetales utiliza los totemes para cambiar entre tus tres amigos y tú cada uno tiene sus propias habilidades y puede llevar a cabo diferentes tareas y otra cosa si necesitas consejos sobre donde buscar los elementos del banquete puedes volver e intentaré echar de una mano muchas gracias muchas gracias a mí bueno como verán tenemos mucho por hacer y rebotamos una campeona es cierto que gloria no tiene doble salto dios qué vamos gloria no 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 cosas locas vamos a hacer hace 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 y perfecto cuando estamos bueno tenemos que usar otro personaje básicamente cada persona que tiene su habilidad y bueno hay que usarlo todo básicamente nuevo poder o el pie de cadera no está nada mal a las zanahorias gigantes les encanta crecer vale pero a esos topos les gusta arrancarlas de raíz antes de que estén maduras salva las hortalizas machacando a los topos cuando se asomen vale eso puedo hacerlo bien demuestrarle que tu culo es quien manda y parte de las hortalizas de tu trabajo serán tuyas lo pillas porque él sí buena suerte gloria vale muchas gracias ahora tenemos una novedad gloria lo cierto contamos tres cartas de por primera realidad está pero no es muy rápido pero con esto como que tenemos una puntería destrozado para otro lado hipopótamo entrometida pagarás por esto volverás a saber de mí le has enseñado a ese topo el camino a casa aquí tienes tu premio gloria bueno que tenemos una de las diez comidas que tenemos que juntar ahí tenés dicho esto de los películas están amigables que de hecho hay un película que tenemos que hablar con él que no es muy raro de él muy parecido no sé si es lo mismo pero es muy parecido por esto no son amigables digamos que nos quieren derrotar acá tenemos un lugar para alex bueno ahora que hay un cartón dice alex alex por ahí perfecto y bueno acá volvemos a la zona vamos a entrar vamos a ir por aquí que bueno parece la figura de melman pero también tenemos que hacerlo con gloria esto que no es algo esto es algo pero esto es con gloria por cierto curiosidad de algo pero si te ocurre si de algo ahora si vosotros esto lo va a ser esto lo pasamos a día esto lo va a hacer con marty con con todo de hecho no voy a anular todo pero si te puedo contar aunque creo que era más lento me creo que lo mejor de todo es con malex pero bueno ya estamos pero bueno ya estamos y ya tenemos ahí tenemos gloria, aparte no estamos a usar la gruea ahí veo la tres veces cada una de estas almejas a veces no me hacía nada disculpen, disculpen gaviota, lo que sea tortuga sí es mala, tortuga mala así que la matamos perfecto, tengo un grupo en estas alineas, no sé que son realmente se tiran de cabeza las tortugas perfecto, le pegué una tortuga que no quería pegarle, pero bien el punto matará todo, así que bueno no me voy a quejar, así me ven bien, ah, pensé que quedaba un grupo en este ahora tengo que hablar con Ares porque hay un par de aros ahí en el aire y son, bueno, importantes, por supuesto de hecho, para mostrar los objetivos tenemos cebolla, peña bueno, repíteme, María aros de Alex y máxima puntuación de Zetas perfecto tenemos un tótem para cambiar por el momento no, bueno, ya que estamos juntando mucha moneda aunque ese es un mejor camino para Alex oye, eso que haces es yoga tan solo intento coger esta fruta y oh, tranquilo, estúpido corazón mío disculpa soy Wilbur y eres la criatura más hermosa que haya visto jamás tienes que ser mía oh, por favor tienes muchas más posibilidades de conseguir esa fruta y no es que eso te vaya muy bien bueno, es que yo, yo, no puedo levantar mucho peso ahora mismo porque me he lesionado antes la rodilla haciendo algo verdaderamente impresionante oye, quizá podrías ayudarme a machacar estas sandías que necesito para preparar mi famosa torta de sandía ¿y yo qué gano con eso? bueno, podrías prepararte un poco para que llevaras a tu festín del gran aniversario trato hecho vale, genial tan solo tenemos que machacar rápidamente esas sandías a medida que maduren de lo contrario se estropearán rápido y solo creo en usar fruta fresca perfecto ¿podrías darte un poco de prisa? más prisa que esto estamos yendo a toda velocidad y si nos quedamos sin más que picante vamos así no hay problema pero mucho mejor con el agilipicante vamos no, no pasa nada no, bastante bien tiempo es sobrado cuidado, no he hecho el ojo ahí de una gloria lo has logrado ha sido pura poesía el movimiento deberíamos volver a vernos pronto para otra cita ¿otra cita? Wilbur sí pero ahora tengo que empezar a preparar la torta de sandía que prometí luego nos vemos perfecto torta de sandía bien, ya tenemos 3 de 10 y lo que vamos a hacer ahora mismo es melma o marty melma o marty vamos a usar el botón ahí está no, lo voy a presionar bien el botón te toca a marty me voy a dar un baño de lodo suena bien gloria para ti me refiero y vamos a marty y tenemos que encontrar las cartas de poder de marty si no, hay una por acá atrás esta es la de melma ese viene el juego para melma y si no, hay otra carta por esto acá perfecto nuevo poder salto de longitud que parece que volara ah, es cierto lo que hace es esto es un salto molón un grande marty a ver si puedo ya que estamos me encanta juntar moneditas así ah, así que desea retarme a una competición de saltos ¿eh? ¿crees que puedes saltar más lejos que yo? sí yo no he dicho nada de ninguna competición de saltos ni siquiera nos habíamos visto antes aunque ahora que lo mencionas sí, supongo que sí creo que puedo saltar más lejos que tú bueno ¿qué te parece si lo convertimos en una pequeña competición ¿eh? si consigues saltar más que yo te daré un poco de mi fruta de rana es un regalo estupendo de veras y naturalmente si gano yo diré unas cuantas palabras ideadas con la intención de humillarte me parece un buen veamos qué sabes hacer ranita gracias a vos puede que te haya subestimado cebra tienes coraje de reconocerlo desde luego pero eso no ha sido más que el primer salto sí a ver si consigues dar el siguiente con esta habilidad saltamos donde queremos ¿dónde tengo que saltar? allá allá voy a contarte un secretillo amigo mío todavía no has visto mi mejor salto hasta ahora te lo he estado poniendo fácil sí aunque tengo la sensación de que eso está a punto de cambiar pues vaya parece que te he juzgado mal forastero menudas piernas tienes ajá seguramente te merezcas un poco de fruta de rana por las molestias y aquí estoy yo para entregártelo perfecto tenemos fruta de rana que rico no creo que sea fruta pero bueno capaz que a Marte le gusta y ya sabes son animales y capaz que le gusta la fruta de rana a ver que me sigo mientras bajas por las rampas de lodo a ver si puede recoger por el camino algo de fruta tenemos una rampa de lodo que sirve para juntar moneda básicamente y aquí tenemos otra rampa de lodo o otras no que no acá chocamos con todo el chocable perfecto otra comita más y ahí hay una piña que me la dejo a propósito básicamente porque es como mi seguro por si me dejo algo o sea si me olvido de hacer algo o sea quiero dejar eso por último propósito para juntar todo antes de juntar los 10 elementos a ver que tienes ahí estoy seguro de que lo que tengo aquí es un caso grave de snorkelito cuando va a empezar este banquete como estaba por decir o sea los la fruta y todo eso es las comidas hay que buscarla por todas partes y la más fácil es la que bueno la que está ahí arriba la piña de arriba no no porque eso eso básicamente y más tenemos un súper reloj de metal en la cabeza no solo temporalmente y luego vuelven, pero tú puedes ayudar. Verás, las cucarachas no te tienen miedo porque tú les tienes miedo a ellas, pero si regresas todo tu valor, puedes esperar a que se acerquen y darles entonces un cabezazo. Pues tú mismo lo has dicho, les tengo miedo. Entonces puedes quedarte en medio del montón de nueces, formarán una especie de barrera protectora. Sí, eso es, y da entonces cabezazos a las cucarachas cuando vengan a por las nueces. Ah, eso es asqueroso. Bueno, quieres tu batido de nueces, ¿no? Están muy buenos. Vale, lo haré. Dios, se me escaparon. Malitas, cucarachas. Me escaparon como dos cucarachas. no quiero que se gira cuesta pero si golpea se gira más rápido perfecto tenemos 6 de 10 son muy bien mucho es el más torpe de usar realmente es el más duro así con ganas no más con el lodo como que no no está acá está o sea alex estoy hasta el cuello de patógenos aéreos y simplemente procura evitar cualquier vaya extraña que te encuentres por aquí acabo de ver la moneda de la nada pero de la nada no sé ni dónde yo ahí está estaba buscando a este agarro ya es momento de juntar todos los juntables con alex para empezar aros y más aros vamos alex el león perfecto, perfecto, perfecto todo el mundo en esta isla come frutas y vegetales? a nadie le apetece un jugoso bistec ja 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 árbol del héroe ya que tenemos el otro deslizamiento son dos uno era el que hicimos con... ¿qué fue? ¿con marty? o con gloria monedas para todo a ver, a ver, que... bueno, ahí cobran hay un... que lástima que esto no... a ver, a ver, hay un plátano que no voy a juntar, como dije, hasta que termine todo y hasta que tenga 100% del nivel no lo voy a juntar ¿dónde está el héroe? acá está perfecto un grande Alex que se colgó ahí de la nada acá vamos a ver el personaje de hecho, si te caes acá, no sé, creo que no solamente puedes ir con Alex creo, no estoy seguro, ¿no? bueno, con el hermano capaz que... con el hermano, con... con Marti capaz que también oh, vaya, volvemos a vernos, mi gigantesco amigo eh, cuánto me alegro de verte aunque, por desgracia, poco más puedo ver, ya que parece que he perdido mis gafas ¿serías tan amable de guiarme hasta las plantas que necesiten mi ayuda con la polinización? yo también me alegro de verte y sí, estaré encantado de... oh, por supuesto que sí, eres un muchacho tan encantador bueno, tengo un orden muy estricto en que debo pasar por las distintas plantas a medida que van floreciendo así que presta mucha atención para que me guíes con rapidez y seguridad primero tenemos que ir a la planta carmesí carmesina, está muy cerca luego viene la planta azul, azul, azul el azul, 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 ¿dónde está? ¿dónde está el azul, azul, azul? ¿qué me he perdido? acá está el azul ahora toca la verde libra ¿dónde está Vinca Pervinca? Necesito Vinca Pervinca y ahora verde espuma marina ahí está Vinca Pervinca, pero verde claro Vinca Pervinca, ¿qué nombre, Clinton? ya solamente queda un par más la próxima es la maravillosamente rara planta gris oh, acá está por último la planta negra oscura, negra como el carbón me gusta esa planta negra como el carbón aunque está mea fea me gustaba como se veía el dibujo pero cuando le vi de cerca que estaba así todo como tirando algo todo oscuro como que no ya no me dejó de gustar ahora tenemos un lugar para Alex y por allá había algo para ahí también, ¿verdad? 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 bueno, vamos a ir por acá porque estamos acá en esta gruta crecen las cebollas de cueva recógelas rápido o se las quedarán las arañas ¿arañas? vamos a necesitar muchas cebollas de cueva para la sabrosa maravilla frita espectacular de frutos eso es mucho no te entretengas, la temporada de cosecha no dura mucho por cierto, las cebollas son como más grandes que ellos o tenemos que ir a las que están blancas a ver si tienen que rogerlas hay que chocarlas simplemente no, 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 esa es mía bien que esa es mía perfecto has reunido suficientes cebollas de cueva para la maravillosa frita espectacular de frutos ahora nos daremos un festín durante días dulce y jugoso 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 parecen un poco demasiado contentos pues la verdad que sí si comen pura cebolla aparte de la cebolla con una cebolla esta grandota te hace comida para una semana ahí está la banana aquí está nuestro objeto número último número 10 y ahora vamos a ir por acá si no quiero conseguir si por qué era bueno, de por sí nos faltan un par de aros un par un par bastantes nos faltan, bueno, tres ¿por qué tiene que ser todo tan ridículamente descomunal aquí en la naturaleza? dos porque tiene de malo la fruta pequeña por cierto, para acá fuimos, ¿verdad? por acá vinimos sí, por acá vinimos una vuelta en círculo muy 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 tonta todavía no quiero hacer la misión quiero juntar moneditas y cosas así acá está como la última comida que nos quiera me falta un aro me falta un aro bueno, además de que tengo acá mi cabeza todavía no vamos a ir espérame perfecto, nos queda un aro que no está por acá, ¿verdad? no, a ver no, acá no no, acá no está la aro ¿dónde irá que me dije la aro? bueno, no sé luego lo buscaremos me gustaría que dirigieras tu atención a la seta que ves aquí creciendo es todo un manjar y el sabor simplemente para morirse por supuesto sabrás que son muy escasas si únicamente crecen en las condiciones más concretas debes repetir sus vistosas pautas con exactitud para que la seta crezca ¿repetido? debes repetir sus vistosas pautas para que la seta blanda crezca no quería decir eso lo que quería decir es que este juego me resulta familiar te aseguro que no es ningún juego mi inculto, amigo esto, esto es arte vale, sigamos bueno me disculpo por no ser de más ayuda pero esto es algo que tienes que hacer por ti mismo me temo que este trabajo es solo para ti y Alex así es la vida me encantaría ayudar pero no es posible bueno, tenemos que repetir la secuencia de... en que se prenden estos cositos al principio es fácil pero ya luego se va complicando por cierto, quiero mandar un gran saludo a MauroRex8883 que me dijo de este minijuego que acá se consiguen monedas extras la exquisitez está al alcance de la mano ya tenemos nueve comidas bueno, hicimos el... hasta seis con el juego pero acá en objetivos también lo hice máxima mutación setas es diez y bueno, vamos a salvar por cierto, nos queda una moneda nos quedan diez monedas acá diez por los aros y nos queda una moneda por algún lugar Dios no me lo he dejado bueno repite las pautas de las setas bueno, este caso es arriba derecha me parece que se te olvida repite las pautas de las setas bueno, esto es complicado bien vamos a la izquierda tres veces arriba una a la derecha arriba izquierda bien, izquierda dos tres disculpe esta parte la hago más callada es que tengo que encontrarme realmente bueno, estábamos bien pero bueno hay que hacerlo bien lo siguiente ¿no? no está complicado del todo hasta el momento pero perfecto derecha arriba izquierda derecha izquierda arriba y nada una moneda ahí está la moneda que nos falta ahí está la moneda que nos falta te falla la memoria querido amigo esta vez es puerta temas repite las pautas de las setas ¿no? 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 bueno, puede que esta parte la pase de la camera rubia realmente porque es bastante lento y bueno, es una locura esto hasta 20 es como mucho como dije, hay que hacerlo hasta 20 recién fallé hice hasta 10 y perdí porque porque perdí porque cometí un error no, o sea me quise ir al centro y pasé de largo y puse la de abajo en lugar del centro básicamente tú eres por ti ahora mismo o sea lo estoy anotando no lo estoy haciendo súper legal realmente lo estoy anotando porque recordad mi documentación es como que es demasiado ahora una cosa me lo acuerdo hasta las 10 me acuerdo pero ya luego recuerdo que es derecha izquierda derecha izquierda derecha tres arriba abajo arriba derecha ahora ahí está la izquierda si la izquierda ya se repite la secuencia estaría bueno esta la pinta sencillo por el momento como dije por el momento de hecho que la tengo la tabla ni lo estoy diciendo porque tardo mucho en leerlo y tal solo estoy haciendo memoria pero lo tengo anotado por las dudas lo más complicado de estos juegos o sea que al hacerlo tantas veces luego por irle raza al inicio por apresurarte solo quedan 5 más 5 más 5 más difícil pero bueno esa última parte me cuesta vamos a no arrumarla estoy nervioso bueno quiero fallar esto es larguísimo momento amenazado no bueno al final es fácil todo para arriba a la derecha abajo perfecto perfecto más internacionalmente ahora creo que lo estamos haciendo bien costó pero lo conseguimos ya me quiere destruir pero ya 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 no sé dónde hay que un aro en esa casa está completando 100% nos falta un aro y completamos el nivel al 100% acá no la verdad es que no me va mucho este rollo de búsquete tu propia comida y la verdad es que no invitan un maquete pero nosotros estamos invitando a ellos realmente el rey de la salva alex a ver a ver dónde me dejé un aro puede ser que me haya dejado un aro es donde me tiré con mart y gloria en un lugar ese puede que me haya dejado un aro ahí también ah no me dejé un aro acá, es más fácil del 2 me he olvidado de este rollo, te se lo había juntado pero ahí tenemos el 100% de nivel, comerán encuentra la piña, que es lo más fácil del nivel de hecho una que tienes ahora y no vamos a ese nivel perfecto he bastante entendido este nivel es bastante variado no están nada pero nada más jajaja y alex no quiere, no quiere ajustar, es que no se quiere el nivel no tenemos todo gracias gigantes de nueva york por ayudarnos a conseguir todos los ingredientes para toda la maravillosa comida que vamos a ofreceros en nuestro increíble banquete súper especial a cambio de vuestra ayuda nos gustaría haceros entrega de un las llaves de la jungla señor la jungla no tiene puerta y mucho menos llaves entonces que podemos darles bueno es un banquete démosles comida esa es buena sabéis todo ese rollo de las llaves de la jungla enseguida pierde toda la gracia y de que os iba a servir de todos modos he cambiado de opinión voy a ofreceros mejor montones y montones de comida de nuestro banquete creía que ya íbamos a recibir eso igual muchísimas gracias si eso gracias jajaja son ocupados los lemures madurez nuevo nivel desbloqueado y bueno ya hasta acá va a ir llegando el capítulo del día de hoy ya poco a poco avanzamos con este gran juego que bueno queremos que nos quedan 4 niveles o por ahí cada vez nos quedando menos aunque nos queda un montón de minijuegos vamos a ir teniendo los souvenirs para ver quiero un par de cositas más ven y echa un vistazo a nuestros múltiples artículos únicos en venta realmente siempre lo siempre gasto todo lo que puedo y bueno ahí lo dejamos no así que no sé ni de qué van pero realmente yo gasto las monedas y así siempre el primer capítulo de nuestra moneda creo que el capítulo pasado nos mostré pero igual a gastar monedas en minijuegos o sea simplemente una cosa cositas que es lo único que puedo gastar realmente porque ya tenemos todo el resto y bueno espero que haya disfrutado mucho de este gran capítulo realmente yo me he pasado muy bien parece un guión bastante interesante un poco variado y aparte usamos a todos los personajes les mando un gran saludo nos veremos en más aventuras hasta otra cuídense su